Hola amigos y compis, músicos en general, aficionados en particular. Bien, algún amigo me ha comentado que estaba trabajando un poco el Summertime, yo también lo conozco un poquillo, y entonces nos ha apetecido retomarlo y hacer un trabajo parecido al que hicimos con WorkSong y Blue Boss. Entonces este primer vídeo va a ser de analizar un poco la construcción y la armonía, es decir, la forma y la armonía del tema, y vamos a incluir algo que no hemos visto en los otros, que son aspectos del acompañamiento. En concreto, del bajo, que no siempre tiene que hacerlo un bajo, en las bandas antiguas también lo hacía un viento, la tuba, el bombardino, o algo así, y que naturalmente puede servir de nota de acompañamiento para un viento, un saxo o algo así. Entonces vamos a ver cómo construir un bajo sencillo, para cualquier músico que no sea su especialidad, los bajos, en base a los acordes que se utilizan. Vamos a practicar un poquitín dos o tres ejercicios para desarrollar un poco ese sentido. Lo que nos va a venir muy bien, porque vamos a hacer práctica o práctico el conocimiento de la forma y de la armonía que hemos adquirido, y al mismo tiempo nos va a ir dando elementos ya para los solos. Las notas del bajo, fundamentalmente la primera, la quinta y notas de aproximación del acorde, las notas del acorde, son sonidos que podemos incorporar al lenguaje de la improvisación. No son los más interesantes, porque hay otras notas, como la tercera, la séptima, la sexta, las novena, que dan un color más yacero. La fundamental y la quinta dan colores más populares, pero forman parte del lenguaje igualmente. Bien, vamos primero con el tema, el tema Summertime. Summertime es un tema de 1935, perteneciente a la ópera de Gershwin, llamada Porgian Bess, y se mueve en el lenguaje del blues. Podemos decir que es un blues, pero no un blues típico de 12 compases, sino que en vez de tener 13 frases de 4 compases, pues tiene una cuarta, que va entonces tenemos 16 compases, 4 frases de 4 compases, con dos motivos cada una también, y en tono menor. ¿Vale? Es un blues menor. Se ve muchísimo en la menor, y se ve muchísimo en re menor, también en si bemol, menor, en fin, hay otras, hay muchas versiones. Pero, nosotros vamos a utilizar una, porque ya la conocemos, que es en re menor. ¿De acuerdo? En un tema que ha sido muy versionado, de los más versionados en cuanto a estándares de jazz, desde el iastron o el aficial, pues hasta nosotros, cualquier aficionado, pues en un momento determinado, le apetece tocar el Summertime, y hacerlo a su manera, es decir, lo convierte en su propia diversión. Bueno. Esgema armónico. El esgema armónico no es exactamente la armonía que luego vamos a tocar. Es una especie de esqueleto que forma el entramado, y con el que ya se puede funcionar, con el que ya se puede hacer un tema. Y entonces vamos a hablar del esqueleto utilizando casi los menores, el menor número posible de acordes. Como cualquier blues, entonces diríamos que el primer periodo, la primera frase, el primer grupo de cuatro compases, pertenece a la tónica del blues. La tónica del blues, en este caso, será re menor. Es decir, vamos a tener cuatro compases en re menor. Estos esquemas los voy a poner como enlaces para descargar abajo donde se describe el vídeo y eso. Independientemente de que alguno aparezca en pantalla por alguna esquinilla, porque podamos hacerlo con el programa de edición. Pero estará disponible en PDF en los enlaces que se ponen abajo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, primera frase, cuatro compases de re menor. Segunda frase, dos compases del cuarto grado, en este caso menor también, es decir, sol menor. Y dos compases que, al ser un blues un poco atípico no se corresponden con el primero, que sería lo normal, sino que van al quinto grado. Es decir, cuatro compases de primero desde el principio y ahora dos de cuarto grado, dos de quinto grado. Tercera frase, vuelve a aparecer la tónica ocupando los cuatro compases. Re menor durante cuatro compases. Y la cuarta frase, donde en un blues normalmente corresponde una armonía de quinto grado con algún aditamento desde el cuarto, algo así, en un blues menor, podría ser la dominante de la dominante. Es decir, en el primer compás de esa última frase, esos cuatro últimos compases, en el primero va a aparecer un acorde que se puede entender como de tónica porque es el tercer grado. En este caso, un fa mayor. En el siguiente acorde aparece el quinto grado y en los dos últimos primer grado otra vez. Es decir, cuatro compases de re, dos compases de sol menor, dos compases del área de dominante de quinto grado, de la séptima en este caso. Otra vez cuatro compases de re menor y luego tercer grado fa, quinto grado la séptima y dos compases últimos de re menor. Es importante tener ese esquema claro. Y entonces, para una primera práctica, bien sea con instrumento polifónico o monofónico, interesa, igual que en los blues, cogerse e interiorizar la base armónica. Porque ya con eso podría sonar el blues. Podría sonar el tema. Naturalmente, se hacen muchas reammonizaciones. Es decir, por ejemplo, en la primera frase es muy corriente que en el último compás, bien ocupando todo el compás o la segunda mitad, aparezca la dominante del cuarto grado. La dominante del cuarto grado no es un re menor, sino un re séptima. Entonces, es muy corriente que los tres primeros compases sean del área de la tónica y el último ya sea una introducción, una enfatización del compás número 5 que va a aparecer del cuarto grado. Otra cosa muy corriente en esta primera frase es hacer lo que podríamos llamar acordes floreo. Es decir, en la primera parte del compás pongo el acorde que es importante, la parte fuerte del compás pongo el re menor pero en la segunda perdón, en la tercera y en la cuarta en la segunda mitad puedo poner la dominante también es muy corriente. O bien en el segundo compás pongo la dominante incluso en vez de poner la sola con su 2 correspondiente al tono de re menor el segundo grado es mi mi con la quinta disminuida porque el si es bemol y la dominante es la entonces en el segundo compás a veces aparece y lo veréis que también vamos a utilizar ese esquema mi la y vuelve a re en el tercer compás en el cuarto compás tendríamos esa enfatización o esa dominante del sol menor y pasaremos a la segunda frase cuando veáis esa parte dura veréis que sol se mantiene si quiere hacer alguna variación se puede meter un re como hemos dicho de floreo pero normalmente se mantiene ese sol en menor los dos compases y luego los dos siguientes que son de quinto también es muy corriente utilizar el primer compás para ese mi semi disminuido o de quinta disminuida y el compás número 8 para la dominante la séptima lo mismo ocurre en la tercera frase que sigue siendo toda de primer grado de de tónica de re menor pero con las variaciones iguales que al principio menos en el último que como en las frases número 4 empezaremos con un fa que es prácticamente irrenunciable un tercer grado de la tonalidad ese último compás que en la primera frase se usaba para introducir el segundo y quinto grado del sol menor aquí lo vamos a utilizar para introducir el segundo y quinto grado pero del fa del tercero si el fa es la tónica el dominante es do y el segundo es sol entonces tendremos dos negras para sol menor y dos negras para dos séptimas después eso sería ya estaríamos en ese fa en el compás número trece en el catorce que es de la dominante del tono de la séptima se le pone delante normalmente un dos que son muy corrientes desde los años cuarenta para acá y en los últimos pues el penúltimo compás es para la tónica y el último compás si no estamos terminando pues haremos un dos cinco otra vez del tono de re menor mi quinta disminuida y la séptima para volver a enlazar con el compás número uno ese es un poco el análisis de las dos partituras que vais a encontrar con la armonía con las dos cartas de acordes uno va a ser el esquema donde veréis que hay prácticamente cuatro acordes primero cuarto quinto y el tercero en el compás número 13 y después otra donde ya si aparece esa rearmonización que vamos a utilizar donde aparece un segundo quinto en fin no es la armonización más simple pero si es muy extendida entonces no está mal que la comprendamos y la trabajemos cuando hagamos los ejercicios los vamos a hacer primero con el esquema sencillo en el esquema sencillo el primer ejercicio bueno el primer ejercicio va a hacer coger un poquito el ritmo shuffle porque de eso no hemos hablado todavía hemos hablado de la forma hemos hablado de los acordes que conforman esa forma de cuatro frases de cuatro compases y no hemos hablado del estilo el estilo inicial con el que se dio a conocer esta obra después se puede tocar en un medio en jazz en swing en lo que tú quieras pero el estilo al que pertenece este este tema lo mismo que una jugularía pertenece al estilo flamenco y luego tú si quieres lo tocas en reggae si puedes pero el estilo inicial es un estilo que se llama shuffle shuffle el estilo shuffle shuffle quiere decir en inglés andar arrastrando los pies por decirlo así ¿no? con trabajo costando trabajo con vacancia con pereza ¿no? entonces en el el estilo shuffle las negras no se dividen en dos aunque se escriban así las negras aunque se escriban dos corcheas no son dos corcheas iguales eso lo sabemos luego comunica el swing eso naturalmente pero en el shuffle hay que pensar siempre y muchas veces se escribe así entre sillas un dos tres un dos tres un dos tres cuatro un dos tres un dos tres un dos tres un tres cuatro entonces un buen ejercicio es tocarse los bajos con el sentimiento el feeling de la subdivisión por tres si ponemos un metrónomo a un tempo lento no demasiado pero si suficientemente lento como para que sintamos ность dos tres un dos tres un y y sentamos ese ese movimiento desigual puesto que estamos contando un dos tres es un buen ejercicio tocando después haremos unos bajos a blanca es decir, vamos a usar la primera nota y la quinta que es el bajo más sencillo que se suele utilizar en música música popular esto es un bajo de música popular de toda la vida pues algo así, ese es el primer recurso, lo vamos a usar en el primer ejercicio lo tengo escrito también en unas partituras por ahí para que podamos seguirlo, podáis descargarlo y utilizarlo para seguir la grabación que he puesto y después haremos un bajo ya a negras donde vamos a utilizar también el primer grado y el quinto pero utilizando otro recurso que es la nota de aproximación tan valiosa en las improvisaciones una nota de aproximación puede ser cromática si no tiene por qué pertenecer si es por semitono y no tiene por qué pertenecer a la escala del momento, en este caso de re menor o diatónica normalmente las inferiores, las que vienen por abajo, normalmente son cromáticas y por arriba puede ser o cromática o diatónica como os dé la gana por ejemplo, para dirigirme al re en esta en esta versión que he puesto de negra normalmente utilizo el do sostenido para ir al re pero cuando se repite pues utilizo el mi bemol por encima y al final también el mi natural lo mismo que para ir al a pues utilizo como nota de aproximación el sol sostenido o para ir al sol utilizo como nota de aproximación el fa sostenido ¿vale? bueno, todos esos ejercicios los he grabado por ahí ahora los editaré y los pondré juntos y aparecen en en los links de abajo con archivos pdf para que podáis descargarlo y trabajarlo vamos a ver los ejercicios y si hay algo más que aclarar ya lo comentaré después ahora nos vemos práctica del ritmo shuffle o sentimiento feeling shuffle el groove el surco shuffle básicamente vamos a sentirlo como tiempos que por dentro sentiremos en su división de tres en vez de sentir a dos un y un y un y tendremos que sentir como lo ocurre un poco al flamenco un un dos tres 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 un siempre guardando un poquito de sentido de la imitación para no acelerarnos para ser relajados shuffle ¿vale? un poco shuffle es algo así como arrastrado arrastrando los pies quiere decir originalmente esa palabra vamos a verlo vamos a hacer una especie una pasada por el coro y vamos a agarrarnos a un compás tranquilo a un tiempo como este ochenta un dos tres y y y y y y y y ¡Gracias! Bueno, sería una posibilidad de variación sobre la armonía original, pero lo importante es ese 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Bien. Creo que practicándolo, si este tiempo nos podemos venir a 60, porque sea un tiempo más devalada, bien, bien, bien. 2-5 de Fa, 2-5 de Re, y con Pa final. Bueno, vamos a hacer bajos con la primera y la quinta de cada acorde a blancas. Los que tengan instrumento monofónico, pues tocarán exclusivamente el bajo, el registro más o menos más grave que se pueda. Y los polifónicos, pues podemos meter algún acorde entre bajo y bajo. Bueno, si vistamos a blanca, pues será un acorde, la siguiente negra, perdón, un bajo, la siguiente negra, el acorde, la siguiente otra vez bajo. Con una sola vez que metamos el acorde en el compás o cada vez que aparece, es suficiente. Recordar que es práctica del ritmo shuffle, es decir, que vamos a intentar sentir su división a 3, 1-2-3, 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 1-2-3. Donde se puede hacer el acorde, después de practicar los bajos solos, para tenerlos claros, pues podemos tocar un acorde. Vamos a empezar. El metrónomo lo ponemos a 100. Bueno, lo vamos a bajar a 92, para que esté un poquito más tranquilo, ¿eh? Sea fácil para todos. Hacemos 1-2-3 y... 1-2-3 y... 1-2-3 y... 1-2-3 y... 1-2-3 y... 1-2-3... 1-2-3... 1-2-3... 1-2-3... 1-2-3... 1-2-3... 1-2-3... Y empezaría el coro otra vez. ¿Vale? Por si os ayuda trabajar los sí. Ahora después veremos un bajo a negras sencillo en planteamiento que tiene mucho que ver con este pero a negras, lo que se llama un walking bass para el walking bass vamos a poner el metrónomo un poquito más tranquilo, a 80 vamos a meter los instrumentos polifónicos también un bajo a corchea es decir después de la primera negra entre la primera y la segunda como queremos si puede ser para los guitarristas mantener el bajo pero frenar el acorde con una corchea cortadita es suficiente pues la técnica será dejar caer la mano otra vez solamente los dedos un índice mediano lar los otros no es decir, al tocar la segunda negra apoyamos los dedos en las cuerdas las notas son habéis visto otra vez la primera y la quinta como notas guía del acorde pero utilizamos como nota de aproximación una normalmente inferior hacia el acorde siguiente re, la, re, do, re cuando repetimos varias veces podemos hacer también notas superiores la nota superior puede ser cromática en el caso del re el mi menor o puede ser diatónica como estamos en la escala de re menor pues el mi normal la nota por encima del re sería mi natural suena como más consonante menos interesante pero más clara aparece en el penúltimo compás y lo mismo con el sol lo que pasa es que cuando se repite un acorde pero hemos llegado a él desde otro acorde aunque repitamos en la aproximación va a sonar diferente pues porque si yo vengo del re es la misma nota pero el movimiento general es diferente entonces nos permite un poquito de variedad el tema está en ser claro al oído pero interesante también entonces la repetición es necesaria en música pero la variación también esa dosificación es la que hace que el oyente nos escuche de hecho a veces la música que varía demasiado me lo ocurre al jazz es difícil de escuchar para gente que no está muy entrenada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, esto creo que con Con estos ejercicios de bajo Y con los análisis que hemos hecho Podríamos considerar una primera etapa De aproximación al summer time Suficiente, suficiente para comprenderlo Y suficiente para tener ya unos pequeños recursos Para improvisación Porque si conocemos las notas Que están en el bajo También las podemos usar Para una improvisación Estamos en re Yo puedo estar usando esas mismas notas Que son del bajo, pero en registro más grave Más agudo Para hacer motivos Son notas que están en el acorde Bien Bueno, llegamos al final del vídeo Un vídeo un poquito más largo Que los anteriores Más denso también Con materia nueva Importante Porque nos va enseñando No solamente para el summer time Sino para cualquier tema Qué aspecto podemos ir abordando Y en qué orden No es un vídeo para que tenga que hacerse del tirón Podemos coger una pequeña parte del análisis Una tercera parte del vídeo Intentar comprenderlo Analizarlo, analizarlo con la partitura Cuando tenemos comprendido Es ir avanzando en cuanto a la forma O al estilo O a la armonía Mejor dicho que puede ser lo más Que necesite un pensamiento más abstracto Y luego ir pasando a la práctica O cogiendo una parte del análisis Y una parte de la práctica Un poquito de análisis Y irnos a la parte del shuffle A practicarlo A practicar solamente los bajos en blanca Y cuando están asimilados Pues incorporarles los movimientos de negra En fin No hay que correr Hay que dejar que el oído Y el cerebro repose Y vaya asimilando las cosas Aunque las tengamos Aparentemente comprendidas Pero asimiladas Y interiorizadas Pues necesitan Un tiempo Normalmente una semana Es un buen periodo Para ir Asentando las materias que necesitemos A lo mejor el shuffle Y el Los bajos en blanca Pues con una semanilla Se pueden practicar Y a la semana siguiente Incorporarle Los bajos en En Negra El conocimiento abstracto Pues puede ser más fácil Porque uno lo comprenda Lo haga un paisaje interior Y entonces ya lo ve desde el principio No necesita a lo mejor tanto tiempo Como hemos llegado al final Digo Pues Un abrazo a todos Y nos veremos en otro video No había comentado Que a veces he utilizado recursos Como rearmonizar sobre la marcha O ir Bien Son cosas de la espontaneidad Una nota Inesperada En un bajo Una corchea Que no estaba Si suenan bien No pasa nada Y Espero que a vosotros Hagáis lo mismo De nuevo un abrazo ¡Gracias! ¡Gracias!